hola buenos días amigos y amigas estamos aquí en la cocina con jesús y hoy es domingo creo que me estoy atrasando de sábado a domingo según me venga bien el día o el sábado o el domingo así lo hago así que nada mirar aquí tengo los ingredientes que vamos a hacer hoy un arroz con patatas y bacalao muy sencillo muy barato para los bolsillos y nada vamos a empezar mirar aquí tengo cuatro patatas ya cortada alguna en trocitos para que lo veáis y esta la dejo para que veáis como lo hago aquí tengo cuatro trozos de bacalao de salado que le he tenido casi 24 horas en agua dándole un cambio le da una más que un cambio de agua el aceite tenemos luego tenemos aquí la sal cuatro o cinco dientes de ajo y dos hojas de laurel medio vaso de arroz una cebolla y pimentón dulce le vamos a echar esto lo vamos a echar al final con los ajos que vamos a hacer un sofrito y se lo echamos al final ya así que nada esperadme que coloque esto un poquito y enseguida estoy con vosotros ahí tenemos la cazuela de barro y le vamos a echar aproximadamente unos tres a cuatro cucharadas de aceite tres cucharaditas de aceite que todo lo guardamos lo quitamos del medio luego lo vamos a usar otra vez y mientras vamos a picar la cebolla y se la vamos a echar al aceite bueno cortamos la cebolla no muy grande ni muy pequeña damos aquí un corte y así más o menos en este tamaño cortamos la cebolla la cebolla entera bueno mientras se me calienta el aceite vamos a preparar también ya los ajos cortaditos y esto lo reservamos al final lo cortamos así como en láminas tres dientes de ajo hemos dicho bueno pues así lo hacemos todo muy bien ahora lo enseño ya ya tengo picadito el ajo y lo reservo ahí está picadito lo reservo por aquí y la cebolla ya la tengo preparada para echarle a la cazuela de barro así que esperadme que enchufe a la cazuela que estoy solo que no tengo cámara ni tengo nadie que me ayude ya lo he dicho más de una vez así que ahora esperadme que voy a enchufarla a la cazuela bueno ya tenemos preparado el aceite así que vamos a echar primero la cebolla voy a echar siempre la cebolla toda la cebolla para adentro le quedaba un poquito al aceite todavía pero bueno esto enseguida lo solucionamos hay que guisar todo el guiso que voy a hacer a fuego a fuego suave pues nada le dejamos ahí un poco la cebolla bueno he dejado la cebolla un poquito que se haga un poquito eh mirad como se ha quedado o sea que no lo he hecho mucho y ahora añado la las patatas mirad como están cortaditas mirad para que suelte luego todo en el almidón echamos las patatas las tengo cortaditas y metidas en agua para que no se pongan feas mirad la huella que tiene ese color el del almidón que ha soltado ahí en el agua sino que se ensucia las he lavado también dos o tres veces y esto lo mismo lo retiramos para que no nos estorbe le damos aquí una vueltecita empezamos a hacer un momento y mirad si he estado cortando corto y doblo y el caldito me espese que a mí me gusta el caldo siempre el caldito espeso me gusta hay algunas cosas que no hay que espesarla tanto pero vamos y esto es para cuatro comensales estoy haciendo pues nada ahí lo voy a dejar un poquito y ahora vamos a hacer dentro de unos minutos el bacalao bueno ya que se ha frito un poquito lo he tenido aquí dándole un poquito de vuelta la sal vamos a echársela al final cuando esté caldo no sea que entre el bacalao y eso se me sale la comida y no quisiera porque si está soso ya he dicho muchas veces que podemos echar sal pero si está muy salado ya sabes lo que te toca invitarles a un restaurante a comer porque esta comida no se puede comer bueno vamos a echar los trozos del bacalao mirad que trocitos he cortado mas majos ahí se lo echamos y dejamos le damos una vuelta y se lo dejamos que se man un poquito ahora vamos a echar en la huella esa que ha salido también se lo echamos esto lo removemos bien un poquito vaya cazuela que estamos preparando para hoy domingo señores bueno vamos a aflojar un poquito mas ahí ahora cuando le echemos el agua lo subiremos un poquito para que cuesta un poco luego lo bajamos pues nada vamos a dejarlo un poquito y ahora volvemos bueno pues ya ha pasado unos minutos con el bacalao las patatas y la cebolla y vamos a cubrirlo de agua madre mía aquí hay un olor ahora mismo ya un olor que me está dando ganas de echarle mano a esto ya bueno vamos a cubrirlo con agua que eso es lo que vamos y un poquito mas cubrimos todo bien con agua y si le hace falta ya he dicho que no pasa nada que siempre corregir de agua luego si se ha consumido mucho le podemos echar dejándolo hervir mirar como ha subido el aceite para arriba bueno pues esto ahora lo dejamos así subimos un poco el fuego va a tener esto un sabor y un color para quitar a uno el hipo he dicho ya más de una vez bueno voy a quitarle un poquito de nata que me ha salido aquí arriba no es que sea malo pero vamos este ha sido seguramente del bacalao que ha soltado esta natilla así que nada ya estáis viendo lo probaré de sal ahora si que lo pruebo de sal y a ver como esta ahora cuando le quite un poquito la nata tampoco mucho porque también tiene aceite ahí está mirar que pinta va teniendo esto esto va teniendo una pinta de miedo bueno vamos a probarlo ahora que está hirviendo que le tenemos que tener hasta media cocción la patata y echamos el arroz cuando llueve media cocción de la patata ahora vamos a catarlo de sal una poquita le voy a echar poca pero luego ya lo catamos otra vez no me voy a pasar con la sal ahí está le voy a echar nada más que eso y esto así ahora mismo ya hasta que la patata esté a medio cocer y le echamos el arroz bueno hasta dentro un ratillo bueno ya que ha empezado a hervir vamos a echarle dos hojitas de laurel vamos a echarle dos hojitas de laurel una y dos para que le de sabor y olor ahí muy bien bueno 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 pues ahora ya que están las patatas medio a cocer lo que vamos a hacer va a ser va a ser voy a echar echar el arroz voy a echar un un puñadito he dicho medio vaso pero no voy a echar menos voy a echar así que hay dos puñaditos de arroz para que espese también un poquito el caldo bueno pues no le voy a echar más así que esto lo remuevo y cuando esté el arroz hacemos ya los ajos y el pimentón en una sartén pequeña y esto lo vamos a bajar luego cuando esté ya el arroz al mínimo lo movemos para que el arroz no se pegue abajo de vez en cuando bueno pues eso ya lo dejamos ahí unos veinte minutos así que son la una a la una y veinte bueno el guiso ya el arroz, las patatas, el bacalao el caldito está delicioso así que vamos a hacerle el acompañamiento también vamos a echarle el ajo que se fría ahí sin llegarse a quemar hay que tener cuidado le tengo a fuego fuerte pero es chiquitito la alcachofa y ya está vamos a apagarle ya lo apagamos echamos el pimentón la cucharita de pimentón movemos enérgicamente hasta que el pimentón esté un poquito que no se queme, que amarga hay que tener cuidadito moverlo así con el fuego apagado ahora mismo ya tengo fuego apagado porque si lo hago con el fuego encendido se me quema el pimentón y esto se lo vamos a echar al guiso y esperamos unos minutos apagamos el guiso y mangia, mangia bueno esto ya lo tengo frito y se lo echamos y lo echamos a la comida ahora sí que va a coger color bueno pues ahí ya está movemos y lo dejamos un poquito que hierva que hierva y ya lo apagamos y lo presentamos que hierva y señores y esto lo tenemos eso lo tenemos ya ya está hirviendo lo dejamos 5 minutos y lo apagamos bueno 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 ya tenemos la comida de hoy y muy rica que está saliendo vamos a servir ya a presentarlo mirad señores ay que pinto madre mía lo echamos aquí echamos un trocito de bacalao otro por ahí otro por ahí a ver si encuentro uno un poquito más grande echamos un poquito más de patata sin hoja de laure ahí está vamos a ver si si encuentro la paleta aquí está no eso es patata a ver por aquí patata patata aquí está un trocito señores ahora lo presento como ha quedado mirad mirad bueno aquí lo presento ya sobre la mesa que se lo coma el que más hambre tenga ahí lo tengo ahí está mirad como qué cara tiene madre mía y se está diciendo cómeme cómeme mangia mangia voy a poner un poquito mejor que lo veáis ahí mira qué pinta tiene mirad mirad el caldito qué color tiene y todo pues nada suscribirse a mi canal jesús gonzález recetas y le dais a la campanita para que os salga luego mi guiso sepáis cuándo sepáis cuándo he guisado así que ahora espera un ratillo voy a poner otra cosa por aquí que lo veáis mejor bueno pues así ha quedado si habéis visto algún fallo me lo decís y corrijo que me gusta que me digáis cosillas si ha salido cómo lo hacéis vosotros y así me salen mejor las cosas pero vamos creo que esto no hay comentarios que me ha salido muy rico pero vamos siempre hay alguien que que dice algo pero vamos que yo se lo agradezco que me lo digan venga muchas gracias voy a catarlo ahora a ver qué tal está bueno señores vamos a catarlo a ver cómo ha salido este guiso ha salido buenísimo así que nada ya sabéis suscribiros a mi canal de youtube jesús gonzález receta y le dais a la campanita muchas gracias para ver por favor podemos escoger su propia hay un buen así de Gracias por ver el video.